hola bienvenidos a mi canal en esta ocasión vamos a realizar unas flores abstractas vamos a comenzar a hacer estas florcitas de esta forma yo ya les había hecho un videito la vez pasada con las florcitas abstractas y les había gustado mucho por lo que les traje este nuevo vamos a realizar estas florcitas de esta forma como ven son solo manchitas así al azar y después vamos a realizar unas ramitas yo aquí estoy utilizando un color negro y vamos a hacer estas ramitas de esta forma también sin mucho detalle solamente unas rayitas por aquí por allá y vamos a hacer un delineado también así súper movido súper deforme porque la idea es que las florcitas nos queden abstractas y bueno la ilusión que yo quiero crear es como que es una ramita con flores y que la está azotando el viento entonces bueno pues vamos a ver si vamos a poder lograr ese efecto y espero que les guste muchísimo y que si quieren recrearlo pues lo puedan recrear es un diseño bastante fácil y a la vez queda muy bonito y muy elegante como ven de esta forma nos van quedando las florcitas voy a agregar algunos brillitos y después final finalizamos con nuestro top y eso sería todo espero que les haya gustado mucho un besote para todos chao